Y después de un año muy difícil para todos, llega el verano y empiezan las planificaciones y muchas familias que eligen las colonias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque son gratuitas, porque son además muy buenas, pero ¿qué iba a pasar este año con todo el tema del COVID-19? Bueno, para eso estamos en comunicación con Mariano Rusconi, que es director de Infraestructura Deportiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está confirmado obviamente que las colonias de vacaciones de la Ciudad de Buenos Aires se van a realizar este año durante todo el mes de enero. Este año la particularidad es que la modalidad que antes era de tiempo completo se va a dividir en dos turnos, un turno mañana de 8 a 12 horas y otro turno por la tarde de 1 a 5 de la tarde. Vamos a tener la misma cantidad de chicos, 20.000 chicos, pero dividido en dos turnos, 10.000 chicos por turno. ¿Y cómo se van a manejar con el tema del protocolo, con el tema de las burbujas o qué cambios va a haber? Sí, vamos a trabajar con un sistema de burbujas de 10 colonos y un profesor. Esa burbuja, los chicos van a ingresar, van a tener una toma de temperatura. En el ingreso va a estar sectorizado, van a ingresar por una manga en la cual se le va a tomar temperatura y ahí toman contacto con su profesor y durante todo el día ellos van a trabajar con ese grupo cerrado por todas las actividades que van a hacer, tanto deportivas como en el agua. Bien, ¿y qué va a pasar con el tema comedor, con el tema comida? Porque la verdad es que lo venían manejando muy bien. Sí, mirá, el tema comedor este año no va a estar por cuestiones obvias. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir dándole comida a los chicos, tanto el desayuno como el almuerzo como la merienda, según el turno que les toque. La diferencia va a ser que este año va a ser todo en modalidad picnic al aire libre. Esa burbuja que el chico cuando ingresa a la colonia va a ser parte, va a ser la misma burbuja que al momento que le toque el desayuno, el almuerzo o la merienda, se van a sentar al aire libre en modalidad picnic, manteniendo el distanciamiento y obviamente van a tener cada comida como todos los años. Como todos los años. ¿Y qué va a pasar con el uso del barbijo? El uso del barbijo va a ser obligatorio durante todo el recorrido dentro del predio y demás y en el caso de cuando realicen la actividad, tanto en el agua como deportivas, se lo van a poder sacar y obviamente una vez terminada la actividad se lo vuelven a colocar. ¿Pero van a tener que tener el barbijo puesto, aunque sea al aire libre, si están jugando al fútbol o haciendo alguna actividad física? No. Haciendo la actividad física, o tanto en el agua como la actividad física, no. Sí durante el transcurso de toda la colonia. Si los chicos se van dirigiendo de un lado hacia otro, tienen que estar con el barbijo puesto. Lo mismo a ellos que todo el personal que trabaja para los chicos. Claro, y me imagino que tuvieron que agregar, ¿no? Profesores. Sí, sí. Bueno, mañana empieza la inscripción, si nos quiere recordar en dónde se puede meter la gente. Suelen ser los primeros días, colapsa la página, lo digo por experiencia, pero después con el correr de las horas eso se soluciona, ¿no? Sí, suele haber una demanda bastante grande. Sí. Aclararle también que ya pueden entrar a buenosaires.gov.ar barra deportes, ahí ya pueden sacar todos los formularios que necesitan a partir de mañana a las 9 que se abre la inscripción. Una vez que completan la información, tienen que anexar esa documentación que ya está hoy en línea. Es importante que ya la gente que se va a inscribir baje esa información y mañana una vez que se inscribe la suba completa. ¿De qué documentación estamos hablando? Es una ficha de antecedentes sanitarios y se le pide también la fotocopia de DNI de los chicos y de los padres o tutor a cargo de los chicos. Claro, sería recomendable tener todo eso a mano para poder mañana ingresar con todos los datos. Así es. Colonias de vacaciones para los chicos. Burbujas de 12 personas en dos turnos. Esto lo pueden ver por internet, no lo vayan. Busquen Ciudad de Buenos Aires, CABA y los va llevando. Y si no tienen a BOTI, que es el celular del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también los va orientando. Y consulta en tu municipio. Sí, no vivís en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Vivís en Córdoba, en cualquier provincia. Consultá con tu municipio. Claro, en cualquier localidad de la provincia también. Porque muchas veces Ciudad Autónoma de Buenos Aires es como que enmarca un camino y es posible que algunos lugares dicen, a ver, si lo hicieron de tal manera puede funcionar. Claro. Cada distrito sabe cómo puede encarar. Las colonias de vacaciones son importantísimas. Son clave. Y les digo algo, también otro tema. Tal vez ustedes dicen, ¿a qué subsecretaría voy? Y no sé dónde llamar. Vayan a la comuna. Para eso están las comunas de los barrios. Sí. Los van a orientar allí también. Gracias. 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 Gracias.